¿Qué es el gobierno de Gustavo Petro? Le falta transparencia, si no hay rigor y si improvisa, ordinariamente no hay transparencia que permita visualizar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se pretende lograr. Es lo que ha dicho Sergio Fajardo, quien ha sido un crítico tímido de la gestión de Gustavo Petro. Ahora, él ha hablado algunos temas puntualmente y agregó, vinieron otros actos como los de los 100.000 jóvenes que les iba a dar un millón de pesos mensuales para que no delinquieran de nuevo. Improvisando, sin rigor, salió el ministro del Interior a las carreras a tratar de explicar de qué se trataba. Entonces, la gente comienza a especular y a decir cualquier cosa, cosa que es natural. Cuando no hay pedagogía, cualquiera puede salir a decir cualquier cosa y genera todo tipo de confrontaciones. Lo cierto, y esto sí habrá que recoger lo de Sergio Fajardo, es que lo que tenemos en Colombia es una suerte de batalla que pareciera muy bien libreteada por parte del petrismo en el poder. Y alguien me preguntaba ayer si habrá petrismo. Bueno, los funcionarios del gobierno Petro, donde el ministro de Hacienda, Ocampo, tiene que salir a desautorizar a Irene Vélez y a decir no es cierto que ya se ha tomado una decisión de fondo respecto a la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Jaime Duzán es llamado por Ocampo, que llama la atención y le dice, momento, que eso que está diciendo no es cierto. Gustavo Petro tiene que salir a moderar un poco las declaraciones de Jaime Duzán y a recordarle que no se va a utilizar, y es que no debiera utilizarse en absolutamente nada, los dineros de los ahorros de los pensionados, de la gente que está cotizando en los fondos de pensión privado. Por su parte, el presidente del Congreso sale a reconvenir a Carolina Corcho, la ministra de Salud, que a propósito se acabó el año 2022 y es la hora, no sabemos todavía qué pasó con los vacunos de la virula del mono, o simplemente no importó y no hicieron absolutamente nada. Luego viene en suma completa el petrismo, la unión del pacto histórico en contra de la señora Baracaldo, que es la directora del ICBF, a quien ayudó rayos y centellos, y quien reveló de la manera más natural que ella llegó al cargo de directora del ICBF por ser amiga y vecina, por supuesto, de Verónica El Cosser y de Gustavo Petro, en la sabana de Cundinamarca, aquí en las cercanías de Bogotá. Los del Partido Verde no viven muy felices con lo que pasa con el ministro Prada, el ministro del Interior, y así se lo pasa al gobierno Petro, votándose unos contra otros, y es lo que precisamente recoge de alguna manera Sergio Fajardo en estas críticas. Después de más de seis meses de haber sido elegido el presidente Petro para gobernar nuestro país, yo creo que es oportuno hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que hemos visto y lo que puede venir a continuación. En primer lugar, seis meses ya son suficientes para que se vaya instalando un gobierno, para que ya se hayan hecho los nombramientos que se requieren para hacer que todo el gobierno funcione, para construir un talante, una forma de gobernar, una identidad propia, asociada con la cabeza que conduce, que es el presidente Petro. Y después de estos seis meses, pues son varias cosas las que tengo que señalar. En primer lugar, no voy a decir con todo el rigor y con toda la seriedad, a este gobierno, desde mi perspectiva, le falta rigor para hacer las cosas, para anunciarlas, para presentarlas. Le falta transparencia, si no hay rigor y se improvisa rutinariamente, no hay una transparencia que permita visualizar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se pretende lograr. Y naturalmente es imposible que se dé el otro aspecto que es fundamental, creo yo, para gobernar, que es la pedagogía, explicar permanentemente a cualquier persona para que se entienda qué es lo que se pretende hacer. No ha sido el caso y pues tiene como primer responsable, por supuesto, el señor presidente de la República. Voy a explicarlo con cuidado. Lo que ha venido ocurriendo son una cantidad de manifestaciones que se hacen de cualquier manera. Bueno, miremos diciembre, solamente para ponerle un ejemplo que nos permite ilustrar lo que estoy señalando. En diciembre fue el mes donde el presidente en su momento anunció que los jóvenes que estaban detenidos por ser de la primera línea iban a pasar la Navidad en sus casas. Se armó un tremendo lío, despelote, tierrero. Sí, porque era claro quiénes eran, quiénes no eran, se confundía gestor de paz, vocero de paz. El ministro de Justicia tuvo que salir a las carreras a tratar de explicar. Igualmente el ministro del Interior, el ministro de Defensa participaron. Después vinieron otros actos, como por ejemplo el de que a 100 mil jóvenes se le iban a dar un millón de pesos mensuales para que no delinquieran. De nuevo, improvisado, sin rigor, explique, salga a las carreras el ministro del Interior a tratar de explicar de qué se trataba. Toda la gente empieza a especular, a decir cualquier cosa, que es natural. La pedagogía, cualquiera puede decir cualquier cosa y se generan todo tipo de confrontaciones. Después nos llegó el momento de volar, quiero decir, de los aviones de combate. Cerca de 15 billones de pesos de plata que tenemos que pagar, por supuesto nosotros, los colombianos, para cambiar la flota aérea de nuestro país. Algo que se había rechazado previamente, que a mi modo de ver no tiene ningún sentido en este momento. Y como si fuera poco, el tierrero de estos días, y es un tierrero bien grande, las declaraciones del director de colpensiones acerca del uso de los recursos, de los fondos privados de pensiones, hablar sin rigor, sin seriedad, en un tema muy, pero muy sensible para muchas personas de nuestro país, que ha suscitado todo tipo de controversias y malestares. Tanto así que ha sido el presidente Petro quien ha tenido que salir a corregir al director de colpensiones. Todo esto nos muestra un talante, una forma de gobernar, una manera de conducir, que, lo digo y a mi pensar, y espero que esté equivocado y que todo esto se pueda corregir, ese es el espíritu de esta observación. Pero que el presidente, que habla de la unidad nacional, que es necesaria, de que estemos unidos en nuestro país, que vamos juntos a la paz total, por este camino no se va a llegar, porque para podernos unirse necesita confianza. Y la confianza se tiene que construir. ¿Y cómo se construye la confianza? Con rigor, con transparencia, con pedagogía, con seriedad en las manifestaciones. Y lo que hemos venido viendo es un guerrero, discusiones, todo tipo de descoordinaciones posibles, hasta que llegue a quien ha sido denominado el adulto responsable, el ministro de Hacienda José Antonio Campo, a tratar de clarificar las cosas. El adulto responsable en Colombia se llama el presidente Gustavo Petro. Él es la persona que tiene que liderar toda esta orquesta, tiene que trazar las líneas, tiene que encabezar el rigor, la transparencia y la pedagógica. Y no está ocurriendo por el momento. Terminó ahí la nota de este año, deseándoles a todos ustedes, a todas ustedes un feliz año. Espero que nos vaya bien, que al gobierno nacional le vaya bien, y que estos elementos sirvan, si puede ser considerado de esa manera, para afinar muchas cosas, para que el cambio que Colombia necesita, sin duda alguna, Colombia necesitaba un cambio y necesita un cambio, para poder hacer la transformación y que ojalá que el presidente le vaya bien a todo el gobierno. Pero esos son los síntomas o las perspectivas que yo veo, después de seis meses de haber sido elegido el presidente.